Un día de nuestros contatulos le plantearán alguna pregunta a Juan Carlos Monedero. Lucía, empezamos por ti. Sí, buenas tardes. Juan Carlos, me ha hecho gracia que usted se haya comparado con Repsol, porque hombre, es un poco la oligarquía, ¿no? Ustedes están en otra cosa. Supongo yo que ustedes no trabajan en esos países, igual que las empresas multinacionales españolas. Pero a mí me gustaría que incidiera un poquito en la cuantía. Es decir, he entendido perfectamente su explicación. Legalmente, en fin, no creo que haya nada que reprochar. Pero ese dinero, el dinero que en efecto usted se ha llevado neto, que no son 400.000, que son 200 y pico mil. Después de impuestos. Claro, la cantidad para dos meses... Es que no son dos meses. Claro, por eso, a eso le decía yo, es que esto no lo ganamos, en fin, no lo ganamos casi nadie. Ni en fin, ni en un año ni en dos. Entonces yo le digo, ese trabajo que ustedes han hecho, esos 200 y pico mil, que es verdad que la consultoría seguramente tiene usted razón, que se paga mucho internacional, ¿por un trabajo de cuánto tiempo? Más o menos. No menos de dos años. No menos de dos años. Pero fíjate, claro, son cantidades que, si pensamos en pagar el alquiler o pagar los gastos cotidianos, es un disparate. Claro. Pero apenas da para financiar un año la tuerca. No, ya, ya. A mí me gustaría tener el músculo financiero que me hubieran pagado como a Pedro J. Ramírez. Ya, ya. A mí también. A mí también. Te dan cinco milloncejos. A mí también. Y de repente, Pedro J. Ramírez saca 10 millones y dice, voy a montar un periódico. Ojalá yo pudiera vender mi conocimiento para tener 10 millones de euros y hacer un periódico que, además, se lo iba a entregar a los trabajadores, a los periodistas. Es decir, tomad, montad, yo os pongo el capital inicial, montad una cooperativa y a informar libremente en este país. Ojalá tuviera un busco. No deje de avisarnos que nos interesa a los... Perdona, Maite. Juan Carlos, una pregunta personal. A ver, ¿qué se siente cuando uno se ve sometido a este escrutinio, a este examen tan riguroso por los medios de comunicación? Decía usted que algún medio de la extrema derecha, pero en este caso es el plural el que lo ha sacado. ¿Se ve usted reflejado en lo que le ocurre a los partidos de la casta cuando, muchas veces, en muchas ocasiones, con mucha justicia también, se les ha revisado cuentas, comportamientos personales a sus dirigentes, se ha hablado de corrupción, de manejo abusivo de dinero, de no pagar impuestos... ¿Qué se siente a nivel personal? Se siente también uno casi de la casta. A nosotros nos gustaría que a todos los que se dedican a la política en este país les aplicase la misma lupa que nos aplican a nosotros. Estaríamos encantados, ¿no? Pero no es el caso, ¿eh? Y además no lo permiten. A ver si nos vamos a ver olvidado que el Partido Popular borró los discos duros donde estaba la información de Bárcenas. Bueno, pero Podemos también ha hecho un examen muy riguroso de las cuentas públicas de los demás partidos. Claro, las que hemos podido ver. Ha acusado de cosas importantes a los dirigentes del Partido Popular, del Partido Socialista. Pero fíjate que es que no es lo mismo. No es lo mismo porque el Partido Popular acaba de nombrar de director de campaña a un tipo como Floriano que negó cada uno de los casos de corrupción cuando salieron. Y dijo, estos son insultos contra el Partido Popular. Esto es mentira. Bárcenas, la red Gürtel, Valencia, la mano derecha de Esperanza Aguirre. Ellos han negado siempre todo cuando además es absolutamente evidente que han hecho una colusión entre lo peor del sector empresarial y la política para robarnos el dinero a los españoles. Pero Juan Carlos es sano también que a ustedes, a Podemos también se le examine, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Aquí no se puede ir de rositas un partido que además está sometiendo a judío a todo el sistema. Totalmente de acuerdo. Pero yo lo único que pediría es, no mientan. Es decir, que no digan en la noticia, no es que, uy, cuidado, que se han desfalcado por encima de 120.000, es un delito fiscal. Y pues, oiga, es que usted sabe perfectamente. Se han burlado, perdona, de ese inspector. Porque ese inspector seguro que después dijo, seguro que dijo, salvo que se haya facturado fuera de la Unión Europea y por tanto no hay que pagar IVA y por tanto no es un delito. Pero lo cortan. Y de repente aparece solamente, no vosotros. No sé qué decir que la información que ha salido. Y de repente, claro, parece que es que, uy, estos han hecho un delito fiscal. Y dices, hombre. Lo consultamos con Ogesta y fue lo que nos dijeron. Pero nos dijo todo lo seguro, claro. Exactamente. Benjamín, con el tipo de preguntas. Felicitarnos por que estas cosas pasen, porque investiguen las cuentas de Juan Carlos Monedero y del resto de los partidos. Ojalá a todos los partidos se les pueda investigar y puedan explicar las cuentas. Lo único, preguntarte si no tenéis cierto temor de que todas estas cosas que están pasando, evidentemente, seguirán pasando, seguirán saliendo. Se escrutará con una lupa cada euro que gane seguramente a medida que cada miembro de Podemos, a medida que se vayan acercando las elecciones. Si no tenéis miedo de que este ruido al final no deje ver, estos árboles no dejen ver el bosque final, digamos, en una lectura más política de la realidad que andar buscando todo esto. Que está muy bien que se haga, insisto, pero quizá enturbia un poco la visión general de lo que planteéis. Claro, sabes, Benjamín, que yo creo que la gente está ya en otro nivel de conciencia. Ya no se creen las mentiras del gobierno y no se deja asustar tampoco tanto por las amenazas del gobierno. Y yo creo que la gente identifica que el ataque que estamos recibiendo es extraño, porque es muy sobreactuado. Es decir, que el otro día yo vine a esta casa, a la sexta, y se permitió el lujazo, un periodista bastante mal educado, a llamarme de todo y hacerme acusaciones que son delito. Puedes decir, demonios, cada vez que tengo que enfrentarme con alguien tengo que terminar en los tribunales. Una de las cosas que a mí más me preocupa, y por eso existe la tuerca, es que creo que tenemos que empezar a pensar de otra manera en nuestro país. Que tiene que cambiar la cultura política, la cultura democrática. Y por tanto yo creo que cada vez hay más gente en esa clave. Hay gente que se ríe de algunos periodistas que van a las tertulias. Hay gente que no se cree en lo que dice el gobierno. Hay gente que incluso le da cierta vergüenza ajena a algunas intervenciones. Fíjate que dentro del PSOE una parte se ha hecho eco de esta patraña. Una parte. Y han sido propios militantes del PSOE los que les han dicho, oye, ¿os dais cuenta que estés cayendo en el juego para meteros con Podemos? Y lo que tenéis que hacer es reinventar el PSOE y no intentar echar basura sobre Podemos. Pero otra de las cuestiones que Podemos ha hecho, se ha criticado por parte de vuestra formación el hecho de que haya políticos que cobren las cantidades que cobran. Más de 90.000 euros. ¿Cómo se entiende o cómo casa esto con esa filosofía? Viendo esas cantidades de las que estamos hablando, de países en los que encima existen esas desigualdades, esa situación. Hay dos. ¿Cómo encaja esto? No pensemos que la gente en América Latina es tonta, que de repente dices, oye, que me regales el dinero. Y van a te lo regalan. Es decir que evalúan si vales realmente lo que cobras. Y si no, no te lo van a pagar. Si no, allí habría mucha gente reclamando cosas y mucha gente que va allí y no tiene ningún éxito porque no ofrece nada que realmente resulte rentable para los pueblos de América Latina. Fíjate que nosotros somos muy exigentes con el dinero público. No queremos que nadie vaya a tener un cargo público a enriquecerse. Estamos en contra de eso y por eso hemos limitado los salarios públicos. Lo privado no podemos de momento hacer nada al respecto. Pero repito que hay una cosa muy relevante. Para nosotros lo importante es ganar dinero para los proyectos políticos. O sea, ojalá, insisto, fuera capaz de reunir 10 millones de euros como Pedro J. Ramírez y poder poner en marcha un periódico. Bueno, pero tienes la tuerca. Lo importante es también que lo que ganas sea honrado, que pagues todos tus impuestos, como es el caso de Caja de Resistencia, al día con Hacienda. O sea, que no hagas nada ilegal y a poder ser, aunque esto sé que lo hacemos nosotros, pero el grueso de la gente no lo hace, si puedes que te gastes tu dinero en proyectos sociales y es lo que hemos hecho nosotros y lo que estamos haciendo con la tuerca. Ya habrá terminado. Has dicho que gran parte de ese dinero va para financiar la tuerca y hablas de esa asesoría. ¿Un ejemplo concreto de ese tipo de asesorías para que la gente lo entienda claramente? Pues fíjate que yo le invito a la gente a que piense todos los estudios previos que hicimos en Europa para poner en marcha el euro. Todos. Armonizaciones fiscales, armonizaciones legales, estudios de opinión para ver qué piensa la ciudadanía al respecto de una nueva moneda, grupos de discusión para entender realmente si la gente está dispuesta o no a compartir moneda con otros países, limitaciones internacionales, posibles ataques de un país como Estados Unidos que va a hacer todo lo posible para que no haya una moneda única en América Latina, igual que hizo todo lo posible para que no hubiera una moneda única en España, perdón, en toda Europa. Son muchos, muchos elementos y lo que queda, porque es un trabajo... Entiendo que dices que quieres mantenerlo. Me gustaría mucho mantenerlo, sí. Juan Carlos Monedero, te voy a dar las gracias por acudir... A vosotros. ...aquí, a Más Vale Tarde, en la sexta, para ver esas explicaciones sobre la información que queríamos confirmar. Perdón, hace el retraso, pero os aseguro que mis alumnos agradecen, ¿no?, que no les haya sacrificado por esto. Te lo agradecemos de verdad. Venga, muchas gracias a vosotros. Nosotros, Manu, que seguimos con más cosas.